Hace tiempo hay una nueva canción en la música popular argentina y se llama ¡Luciano Pereira! No sé si ya lo sabrás, lloré cuando vos te fuiste, vaya ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé si ya lo sabrás, lloré cuando vos te fuiste, vaya ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé si ya lo sabrás, lloré cuando vos te fuiste, vaya ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? ¡Gracias!